Bueno, la Mesa Nacional para Migraciones y Refugiados denunció que desde marzo hasta esta fecha son deportados hacia Haití alrededor de 40 haitianos diariamente que alegadamente ya tienen el recibo de que se acogieron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros. Paloma Feliz nos tiene detalles en directo, adelante. Gracias, así es, según explica la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, estas deportaciones masivas se realizan en el Distrito Nacional y en todas las provincias del país. Califican además de una violación al protocolo y a los derechos humanos de los inmigrantes que las autoridades deporten a los nacionales haitianos con el recibo de que se acogieron al Plan Nacional de Regularización. Estamos hablando el jueves nada más, más de 42 casos, el jueves nada más. Y tenemos algunos expedientes acá, pero día a día, todos los días, nosotros estamos recibiendo información de esa naturaleza. Un promedio diario de 40 y pico. Esto está creando un caos, porque ya en el Ministerio el inmigrante tiene miedo salir a la calle a recibir. Va a crear un caos al Ministerio porque todo este documento va a quedar ahí en el Ministerio. Porque todos los inmigrantes tienen miedo salirse de su casa. Explican también que el carnet que está entregando el Ministerio de Interior y Policía tampoco es reconocido por las instituciones del Estado ni por las instituciones privadas, ya que no aceptan estos carnets cuando los extranjeros lo presentan a solicitar algún tipo de servicio que requieren. En el hospital, en la oficialía del Estado Civil, a comprar un celular, a depositar dinero en el banco. Simplemente esos documentos no son reconocidos. Entonces, es lamentable que el Estado gaste una cantidad de dinero para regularizar a esa persona y que ese documento no le sea útil para en el día a día que están viviendo en la República Dominicana. Según la organización de más de 500 mil extranjeros que viven en el país, solo 239 pudieron acogerse al Plan Nacional de Regularización, por lo que solicitaron al presidente Danilo Medina implementar nuevamente este programa. Es toda la información. Por el momento, retorno con ustedes.